Maestras y maestros, en este video vamos a conocer el nuevo libro de Cartografía de México y el Mundo. Es importante que les comente que este video está para educación primaria y sobre todo se trabaja con la sesión número uno de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, agosto 2023. Porque bueno, en la primera sesión se nos pide que hagamos una revisión acerca de estos nuevos libros de texto. Y bueno, ya lo sabemos, en la Conalitec aparece tal cual la lista de estos libros de texto. Estoy en el nivel de primaria y vamos a encontrarlos por cada uno de los grados, ¿de acuerdo? Este libro en específico de Cartografía de México y el Mundo está muy interesante porque es un libro multigrado. ¿Y a qué se refiere con multigrado? Bueno, que este libro está disponible para cuarto. Aquí está en la parte central, está para quinto y también está para sexto. Es decir, este libro se va a utilizar en estos tres grados, ¿de acuerdo? Y ojo, el contenido es exactamente el mismo, ¿sale? Ya lo sabemos, están los diferentes libros de proyectos, múltiples lenguajes, nuestros saberes. Eso sí, son por grados. Y bueno, ya los analizamos aquí en el canal del Centro de Aprendizaje Activo, ¿de acuerdo? Si quieres saber más, puedes visitar nuestro canal del Centro de Aprendizaje Activo. Miren, aquí tenemos toda la información. Van a encontrar esta parte de la simbología, van a encontrar todo lo relacionado con este consejo técnico para preescolar, primaria, secundaria. Bueno, muchísima información totalmente gratis. Así que ya lo sabes, maestra, maestro, suscríbete al canal para que tengas toda esta información. Y básicamente, este libro es un libro de consulta. Aparece mucha información y sobre todo la dividen en diferentes categorías. Vamos a iniciar con este que es componentes sociales y culturales, componentes naturales. Y bueno, por acá tenemos componentes económicos, componentes históricos y las entidades federativas. Tal cual, cuando hacemos esta revisión, básicamente, pues nos habla acerca de lo siguiente. La cartografía de México y el mundo es una fuente de consulta que te ayudará a comprender y entender con mayor precisión el mundo y nuestro país. Así como las características geográficas y humanas que nos rodean cotidianamente. Tal cual, se divide en los cinco capítulos que acabo de comentar hace un momento, ¿sale? Además de ubicar y tener la posibilidad de constatar nuestro país con el resto del mundo, la cartografía de México y el mundo te aporta información acerca del clima, las plantas, los animales, la temperatura, los ríos y los lagos. Así como de algunos fenómenos hidro-meteorológicos y geológicos que nos afectan, ¿sale? También hay otros temas que se relacionan con la población mundial y el panorama de la distribución de recursos a nivel global. Y tal cual, la verdad es que aparecen elementos de diferentes funciones, tal cual los diferentes capítulos que comenté hace un momento. Y básicamente, es como lo comenté al inicio, es un libro de consulta. Todo el contenido se refiere a este apartado sobre México y el mundo como tal, ¿de acuerdo? La verdad es que es un documento bastante interesante, bastante amplio, que nos va a dar muchísima información para trabajar diferentes proyectos con nuestras niñas y niños en función de la temática que estemos analizando y estudiando. Maestra, maestro, ha sido un video corto, pero sí es importante que conozcamos a fondo ese tipo de documentos y sobre todo, pues, que sean de utilidad para nuestras alumnas y para nuestra práctica docente. De mi parte, ha sido todo. Voy a quedarme a trabajar con el siguiente, que es México, grandeza y diversidad. En otro video lo vamos a platicar. De mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por suscribirte, por dejar un me gusta. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos y gracias. Gracias.